Hola chavales, estáis hartos ya de estar farmeando aquí talando árboles, estar aquí perdiendo un poquito el tiempo Pues amigos, en este vídeo os traigo como estar farmeando muy rápidamente a través de dos métodos Uno, pues sería el tractor, el farmeador y el otro, pues sería otro método que os voy a mostrar Bueno amigos, fijaros porque ahora mismo tengo esto fabricado, una especie de farmeadora Y es que si, chavales, lo empujo y hago así, me voy a estar cargando todo Y de esta forma vamos a poder estar, pues lo que es farmeando, pues piedra, frutita, arbolitos, madera Vale, que la verdad es que viene muy bien, simplemente tenemos que hacer como una base y estar empujando, como veis Y ya, epa, lobito Bueno, pues como veis, simplemente tenemos que estar empujando este tractor, vamos a llamarle así Y ya con esto, pues mira, mira, todo el material que vamos sacando, que la verdad es que esto es una auténtica chetada, chavales Bueno, pues también podría meterme dentro, he visto gente meterse dentro también, pero creo que así va un poquito más lento, vale O sea, podéis controlar con un poquito más el coche, ¿no? El tractor esto, este Pero va un poco más lento, yo os recomiendo que lo empujéis desde fuera, fijaros porque desde aquí ya Ya la verdad es que va muchísimo mejor Y con esto, pues nada, vamos a poder estar farmeando mucho más rápido con este tractor, tío ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, es muy fácil hacerlo Simplemente tenéis que hacer unos cimientos Voy a mover con los bichos, madre mía, que pesados Vale, unos cimientos Y luego, pues a partir de ese cimiento tendríais que empezar a construir vuestro tractor Oye, ¿qué está pasando? ¡Déjame ya! Oye, dejadme, dejadme hacer tutoriales Venga, pues es muy fácil Hacemos esto Nos rodeamos un poquito, así También le podéis poner ruedas, pero la verdad es que con las ruedas funciona un poquito peor, ¿eh? Así que yo os recomiendo que lo hagáis así, como estoy haciendo yo Un poco lagueado esto Haceros dos cubitos para no salir Bueno, si os metéis dentro, para no saliros de De esto, ¿vale? Del tractor Para que lo podamos agarrar bien Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es picotear la base El cimiento que hemos hecho Y ya con esto, pues ya tendríamos el aparato esto Este preparado Podéis poneros dentro, como os digo O podéis empujarlo desde aquí Que la verdad es que va muy bien, ¿eh? Va muy bien, chavales Porque el tema de estar picando, pues da un poquito de palo, ¿eh? Creo que los árboles gordos O sea, los árboles más tochos Los de la nieve y los del desierto Obviamente los harkus no los podréis, creo, que romper Se tienen que hacer con los Pero todo lo demás Todo lo que son los arbolitos estos Pues normales Y las piedras Y también frutas, etc Pues lo vais a poder estar Farmeando muy rápidamente Vale, ¿cuál es el otro método? Pues otro método que he encontrado yo Es a través de estar construyendo Por ejemplo, escaleras O otra cosita Por ejemplo, nos acercamos aquí Ponemos la escalera enfrente Y ahora, pues, la La reventamos Con esto, como veis Pues hará que se vayan soldando también Otros materiales O sea, de forma mucho más rápida Por ejemplo, una piedra Pues una pared Unas escaleras Las rompemos Y lo tenemos todo Así que os dejo estos dos métodos Para farmear de forma muy rápidamente Chavales, la verdad es que van a Viene muy bien El tema de la farmeadora El tema del tractor Y también el tema este Así que os dejo por aquí Si os ha servido el vídeo Dejad vuestros likes Suscribid al canal Compartid el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Saluditos! Adiós Adiós